Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo peinados para cabellos rizados con trenzas Una de ustedes me sugirió este video, creo que el querer llevar tu cabello ya sea con trenzas u otro tipo de peinado Es una muy buena opción para cuando estás recuperando tu rizo, pues obviamente si tienes el cabello rizado Antes de comenzar con este video quiero invitarte a que te suscribas, a que le des un grande me gusta Y a que me dejes sugerencias de videos que tú quieras ver en el futuro en este canal Ahora sí, comencemos Si me ven viendo para abajo es porque tengo mi espejo aquí abajo Estos peinados son súper sencillos, pero creo que a veces las de cabello rizado nos hacemos como... Nos metemos como ideas a la cabeza de que solo porque nuestro cabello es rizado no nos podemos hacer cierto tipo de peinados Entonces el primero son las dos trenzas típicas que están súper de moda, que todo el mundo las lleva Y solo porque tú tengas cabello rizado no significa que no te las puedas hacer Lo que siempre utilizo para estos peinados son hulitos, colas y unos bobby pins Claramente hay que ir con mucho cuidado porque recuerden que el cabello se va como enredando Una vez llegan a casa la pueden pasar para acá para seguir haciendo la trenza súper fácil Miren algo que les puede funcionar si no son muy buenas haciéndolas a ustedes solas La primera opción pues es obvia que pongan a alguien que se las haga Y la segunda ya teniendo el cabello de esta manera No solamente lo haría antes, pero como que partir esta mitad como en dos para ser más fácil como ir agarrando de los dos lados Déjenme les muestro Y empiezan a hacer su trenza No sé si les pasa pero a veces yo cuando me voy viendo en el espejo haciéndome estas trenzas Como que me confundo viendo en el espejo Entonces a veces mejor solo agarro los mechones y luego pues sin ver nomás voy sintiendo Cuando los tres mechones va uno como más corto o más grueso que el otro Yo lo que usualmente hago es como agarrarte el que tiene más grueso un poco Lo uno al otro y luego sigo trenzando Ok, luego aquí es opcional Claramente vamos como a acomodar estos cabellitos de aquí Pero esto es opcional si quieren aflojar las trenzas A mí personalmente me gusta hacerlo Siento como que se ven más bonitas Aunque sea un poco Ok, ahora estos cabellitos de acá lo que voy a hacer es como poner un bobby pin Y lo vamos a esconder a modo que no se vea Ustedes saben que a mí me encantan los baby hairs Y pues bueno así quedaría ya peinadita Es súper fácil, lo que a veces me da como un poco de pereza Es como tener como esta paciencia a veces de ir con cuidadito Para que no se te haga nudo el cabello cuando vas agarrando los mechones de cabello A mí personalmente me gusta dejarme como un poquito de pelo aquí delante de la oreja Eso es opcional Entonces esta sería la segunda opción Definitivamente debí haber hecho este antes de las trenzas Para que no se me estiraran los risos Ok, vuelvo y repito Esto es cuestión de gustos A mí me gusta dejarme estos mechones acá Aquí es opción tuya Si te quieres hacer Una cola ya con tus trencitas hechas Y puedes dejar el cabello de esta manera O si te quieres hacer un moño Bueno de igual manera te puedes hacer el moño y así en grande O te lo puedes enrollar bien para que te quede bien chiquito Ahora vamos a hacernos la trenza Pero no más para atrás Y bueno así quedaría entonces el cuarto peinado creo Se me ve un poquito alborotado porque ya me lo he estado tocando con los otros peinados Lo que puedes hacer a veces cuando queda como muy así aquí arriba Es ponerte un poquito del producto que utilizas tu crema Para asentar un poquito el cabello Voy a ver si puedo como trenzar este Y seguir trenzándome el cabello para el siguiente peinado Que es simplemente una trenza de aquí para atrás Pues bueno así quedaría entonces Esta trencita la pueden llevar de lado Simplemente se la pueden hacer para atrás En un video que yo les hice de peinados para vencera Me hice, me hacía esta trenza pero con el pelo liso Y luego me la envolvía así para adentro Me la enrollaba Me la ponía así como debajo Luego me la sujetaba así Por si tienes como mucha calor O si tienes que trabajar así Y el último peinado pero no menos importante Simplemente, bueno a mi me gusta hacerlo Como de así como en mi partido Pero es un peinado súper sencillo Simplemente te vas a enrollar Todo este cabello Lo mantengo así con mi hombro Hago exactamente lo mismo Lo paso para acá Y me hago una trenza normal aquí de lado Y luego pues ya es opción de ustedes Si se quieren dejar pues esto bien socadito O si lo quieren Como más flojo Y pues bueno aquí tienen el último peinado Súper súper sencillo Todos los peinados, las trenzas son súper sencillas Como les digo no importa que tengamos el cabello rizado Perfectamente no podemos hacer estos tipos de trenzas, de peinados Entonces con esto concluyo este video Espero de verdad les haya sido útil Como siempre si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios Y como siempre muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!